Los locos que inventaron el amor Y una, y un soldado y una niña Nos dan un valsecito valerador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco, loco mío, qué sé yo Trabando de campanarios con su risa Y al fin, me brilla y canta a mediados Que viene así Y al fin, de viento, de ancor Que nadie está perdura De locos, de alguien Correte esta peluca de alondres Y volar contigo ya Vení, volá, vení Que viene así Y al fin, y al fin, y al fin A abrir de los alones Que vamos a intentar La magia o el lugar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo uso el hip hop Aplausos conmigo Y yo voy a mostrar Trabajo, sí La Orata también Puedo cantar cualquier nota más alto Canto las notas más altas La hombre Digo, sí Digo Pablo, cuéntenos lo que acabamos de ver. ¿De dónde nace? Nace en realidad es una historia que empecé a escribir hace un tiempo y de la necesidad también de mostrar un tipo de espectáculo que aquí en Colombia no es que no se conozca sino que no es muy habitual verlo en las salas de teatro. Y además obviamente este sitio, el cabaret, inspira mucho a este tipo de espectáculos porque hemos tenido muchas cosas bonitas, vistosas, graciosas, pero creo que este es el primer espectáculo musical con mucho colorido, mucha pluma, que es lo más parecido a los espectáculos que funcionan en este tipo de lugares. Bueno Sandra, ¿por qué apostarle a este varieté? Apostarle no solamente a encontrar talentos como el que estamos viendo detrás de ustedes, que me dicen que sale de un semáforo, sino a unir un grupo de gente, a ensayar y a apostarle a esto. Bueno, yo siempre he tenido claro que quiero muchísima variedad en cabaret. De hecho, una de las cosas que los clientes que aman cabaret más disfrutan es eso, que ven un show aquí, ven otro en otro sitio, ven otro en otro lado, vienen cada bimestre y ven una cosa totalmente opuesta a la anterior. Yo siempre tuve claro que quiero variar con la tendencia específica, para no solo café concert, no solo humor, musical, varieté, en fin, tener un poco de todo. Y cuando Pablo me hizo la propuesta me pareció lindísima. De hecho, la historia me parece lindísima. Es una historia muy linda, es conmovedora, es divertida, es visual, es musical y tenía un poco de todo. Entonces, pues nada obvio, vamos a hacer el varieté y nos salimos un poco de lo que venimos haciendo. Del café concert, del bodevil, del show de humor y le damos un hueco, un ratico al cabaret. Pablo, ¿cómo les va trabajando juntos como pareja, pero ya ahora montando un espectáculo? Uy, la verdad, no, no, no. Tenemos diferencias como todas las parejas y más compartiendo casi las 24 horas del día porque estábamos juntos trabajando, después seguimos juntos en la casa, dormimos juntos y todo eso. Entonces, obviamente, pero no, pero bien, bien. Ya creo que cada uno entendió dónde tienen que hacer un paso, dónde tienen que ceder, entonces, no, bien, bien. Yo creo que, creo que ese es el chiste de la vida, la verdad a mí me parece que eso, ese es el encanto. Tenemos ritmos totalmente opuestos, tenemos en muchas cosas visiones totalmente opuestas. Somos súper francos los dos, o sea, yo, es mi marido, es mi pareja, es mi colega, es mi compañero, pero no me cuesta dos centímetros decirle lo que pienso, igual él, y creo que eso hace mágica la relación de alguna manera. ¿Cómo les va afrontando ahora este reto también de ser futuros padres? Uy, no sabemos cuál es peor, si la anterior o esta. A mí, la verdad, bien, bien, yo estoy como muy ansioso, feliz, disfrutando. A Sandra en realidad bastante mal, pero no mal, o sea, está bastante maluca, pobrecita. Le dio duro el embarazo. ¿Cómo le ha dado? Lo que pasa es que yo llevo un ritmo muy pesado de trabajo, el trasnocho, mucho tiempo de trabajo, mucho desgaste, y creo que no son las condiciones más favorables para asumir un embarazo. Punto. Ya lo decidí y lo hacemos y lo vamos a hacer bajo estas condiciones. Yo no pienso parar de trabajar un minuto. De hecho, pienso que el día del parto voy a estar haciendo cierre de caja. Así de sencillo, pero no ha sido fácil. ¿Ya han pensado nombres? Claro. Sí, a ver. ¿Si es niño? Mateo. ¿Y si es niña? Zoe. Zoe. Yo, es que tú. Bueno, ¿algún plan? Ya están comprando cosas, ya saben qué es, qué están esperando. No, pues la semana que nos dimos cuenta por prueba casera que ya estábamos en embarazo, uno de mis hermanos estaba en Miami, llegó con regalo, la otra estaba en Roma, llegó con regalo, ya tenían un cajón lleno, todos estaban de vacaciones esa semana porque era la semana de receso y todos llegaron con regalo. Pero todo neutro, o sea, blanquito, nada de celeste, ni azul, ni rosadito, porque obviamente apenas ocho semanas, entonces todavía no sabemos sexo. ¿Has sido muy diferente ese embarazo después de tanto tiempo? Total, total, es que me embaracé hace 18 años, por Dios, entonces sé que fue un embarazo difícil, no todas las mujeres pues tienen un periodo hormonal similar al otro, para mí fue igualmente difícil el primer embarazo, pero tenía 20 años, entonces estaba como en otro ritmo de vida, otra actitud, otros compromisos, otras responsabilidades y ha sido totalmente diferente. Cabaret, jueves, viernes y sábado, no se lo pueden perder, tenemos de todo, nuestros músicos, nuestros cantantes, nuestros acróbatas y los artistas principales de la noche que son esta belleza de artistas que están haciendo el varieté, hay muchísimo talento ahí encima, no se lo pueden perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!